Totalmente, si este nuevo álbum también encontramos obras como vos bien mencionabas que estaban guardaditas, escondiditas y prácticamente nadie lo había tocado o simplemente una vez y nunca más, entonces la idea otra vez de este material es seguir difundiendo nuestra música paraguaya para piano y dar a conocer estas piezas que son muy poco conocidas o desconocidas en algunos casos. Kiara, felicitarte porque siempre estás difundiendo la música paraguaya académica para piano y contanos, ¿dónde podemos escuchar estas composiciones y de qué creadores son precisamente los que estás difundiendo? Totalmente, bueno, este material tiene 16 temas de los compositores Juan Carlos Moreno González, Juliana Larcón, Luis Cáceres Carísimo, Juan Max Boehner y Nancy Luco. Ellos son nuestros compositores paraguayos, pero a la vez hay dos compositores que en realidad no son paraguayos, pero hicieron este regalo, esta ofrenda al Paraguay, dejándonos estas dos piezas que las incluyo en el álbum. Uno es del compositor Italo Argentino, que se llama José Bragato, él tuvo una relación muy profunda con los músicos paraguayos, escribió música paraguaya, trabajó en conjunto, por ejemplo, con Mauricio Carlos Ocampo, haciendo algunas guarañas, y él hizo esta polca paraguaya que está incluida en el disco. Y después también es el caso del Italo paraguayo, que se llama Nicolini Pellegrini, él fue un músico que si bien nació en Italia, luego vino al Paraguay y fue realmente el primer maestro que tuvimos en el Paraguay, el que le enseñó a todos los músicos, Agustín Barrios, José Asunción Flores, Mauricio Cardoso Campos, creó las primeras escuelas, entonces también hizo este regalo a nuestro país con esta obra. El disco lo pueden encontrar en todas las plataformas, así que no hay excusa. Lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en YouTube, en cualquier plataforma digital que ustedes usan, lo van a poder encontrar. ¿Qué tal, Chiara? Es un placer y es un honor tener a una artista, a una intérprete de tu nivel y representándonos como país, pero me gustaría saber por qué, por lo general, un músico siempre aspira a interpretar de la mejor manera esas grandes piezas de artistas internacionales que, bueno, ya todos conocemos y admiramos, pero ¿qué fue lo que a vos te dijo? Bueno, yo quiero hacer conocer a los autores, a los artistas de mi país y voy a difundir a través de estas piezas en piano. Sí, está buenísima la pregunta porque en realidad muchos años atrás, cuando yo empecé más intensamente a hacer los viajes, las giras, me fui dando cuenta cuando tocaba música paraguaya que al público en distintas partes del mundo le interesaba mucho nuestra música, le gustaba, le llamaba la atención y había como un desconocimiento. Entonces fui trabajando eso, fui buscando material, viendo a ver qué podía grabar y, bueno, a raíz de eso fue que en un momento dije, bueno, pero es momento de ahora dejar grabado para que cualquiera lo pueda conocer y que gracias a la tecnología lo pueda de repente encontrar y por qué no estar en su playlist o si es un músico lo puede tocar y de vuelta en un concierto o después otra persona lo graba, que eso es la idea de la música. Así que así en realidad fue que nació el primer disco, Pura Feche de Tawá, y este es la continuación, Oprenda Mi Tierra es la continuación de seguir recuperando toda esta música porque me parecía muy valioso y notaba mucho el placer que la gente lo recibía cuando, bueno, tocó en conciertos en el extranjero. Entonces viene un poco de ahí las ganas de estos materiales, de grabar estos materiales. Kiara, contabas que recorriste muchísimos países, felicidades antes de la consulta. ¿Cuál fue el país donde más te llamó la atención justamente cómo recepcionaron nuestra música? ¿Dónde te dijeron o dónde te hicieron entender que les sorprendía el estilo, la música, la melodía? ¿Dónde fue el lugar donde mejor cayó nuestra forma de hacer música? Y la verdad que por suerte en muchos lugares, muchísimos lugares le llamó mucho la atención, pero por citarte algunos, por ejemplo, una vez cuando toqué en Holanda, en un teatro maravilloso en Edinburgh, en la ciudad, en Precioso, el teatro, la gente estaba pero enloquecida de haber conocido estas piezas. Algunos me pidieron después la partitura, que los tuve que enviar, así que realmente tuvo muy buena repercusión en el público. También en Bruselas, toqué varias veces ya en Bruselas, pero me acuerdo una vez puntual que gustó muchísimo, que todos querían tener el material. En Londres también, en esta última gira, por ejemplo, que tuve el año pasado, justo antes de la pandemia, en febrero del año pasado, los discos se acababan, el disco anterior, porque todavía obviamente no había salido el actual, se acababan porque todos querían llevarse la música, que igual lo pueden escuchar en las plataformas, pero querían llevarse el recuerdo, el disco, y todos estaban como muy emocionados en encontrar esta música que nunca antes lo habían escuchado, o sí, alguna vez muy poquito. Así que realmente, por suerte, en muchos lugares quedan como fascinados y con ganas de conocer más. Así que espero que con este nuevo material, que realmente se ve en un estilo muy variado de nuestra música, tenga el mismo disfrute para el público. Claro. Qué genial escucharte, Kiara. Sobre todo, también nos hace valorar realmente la labor de compositores paraguayos, a los que siempre oímos mencionar, pero vos al decir, la gente afuera escucha como yo interpreto, ejecuto esas obras y se deslumbra, nos hace dimensionar el talento de estas personas, y por supuesto también el tuyo a la hora de sentarte frente al piano. Te agradecemos muchísimo la entrevista y te deseamos el mejor de los éxitos con este nuevo álbum. Muchísimas gracias, un placer conversar con ustedes, que siempre están apoyándome en mi carrera y en todo el trabajo que voy haciendo. Así que nada, les invito a la gente que realmente escuche el material, que escuche Ofrenda a mi Tierra, y lo más importante, difundir nuestra música. Las que conocemos son buenísimas, pero ya conocemos, y también está bueno ver lo otro, lo que todavía no se conoce tanto, y depende de todos nosotros que eso tenga vida. Así que ojalá que lo puedan disfrutar, que les guste, y muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, Kiara Dodorico, pianista paraguaya, hablando con nosotros en Ensi Estado.